Vale, ya que pagaron A ver si aprenden los que dicen Oye, puedes reaccionar esto totalmente gratis No, no, pagá si quieres un video Vamos a ver este video Porque en serio lo pagó Lo pagó Sacarile Evans House of the Day Es la mejor película de todos los tiempos Review Ni siquiera sé de qué se ha probado Ya que estamos, no te olvides Ay, estoy suscrito a su canal ¿Qué video vi de este? ¿Estás suscrito a su canal? ¿Qué video vi de este? ¿Cuál fue el video que vi de él? Bueno, está suscrito a su canal Ah, coño, lo de Jurassic Park Ay, queréis En mi defensa ni siquiera me acuerdo Lo que desayuné En mi defensa ni siquiera me acuerdo Lo que desayuné No te olvides de suscribirte Dale like y comentar Que por si acaso Si no lo sabías Dándole like y comentando Esas dos cosas Yo que el algoritmo Me recomienda más personas Así que sé lo que es totalmente gratis Hoy Mixar lo peor del cine comercial Y en todo ese tiempo Hoy confieso He estado huyendo de algo Comenzó con una sensación vaga Percibida apenas por el rabillo del ojo Y luego Como todo lo que decidimos ignorar Fue transformándose en una sombra aplastante Una oscura potencia Llamándome desde el abismo Con un extraño acento Y envolviéndome en sus contornos planetarios Colosales Era V-Ball Che Es de la buena, eh Es de la buena A ver si compartes, eh Eh, que no te Que, tu mamá no te enseña a compartir o qué Fua Es de la buena La máquina alemana de salchicha cinematográfica Un hombre Una leyenda Un director que en vez de contratar extras para que hagan de prostitutas Contrata prostitutas para que hagan de extras Un tipo cuya reacción a las burlas es fracturarle la mandíbula a sus críticos en veladas de boxeo Un empresario que sin importar cuántos millones pierda en sus producciones Puede declarar Un hombre con una misión y un lema F*** yourself Oye, qué buen lema, ¿no? Qué buen lema Qué buen lema Un héroe que gracias al sistema financiero impositivo Regriendo la producción cinematográfica alemana durante la primera década del 2000 Podía producir películas sin preocuparse de que arrojaran ganancias Ya que el gobierno le devolvía la mitad del invertido Y solo comenzaba a pagar impuestos en base a lo recaudado Un héroe Entonces, si yo quisiera hacer una... O sea, si yo en esa época me hubiera dado ganas Yo qué sé, de hacer una película como la de Christoph... La de Christophennol ahí con explosiones y todo esto ¿Me estás diciendo que el gobierno alemán me hubiera dado el presupuesto para todo eso? ¿Me estás diciendo que literalmente me hubiera dado el presupuesto para construir un hospital falso ¿Me estás diciendo que Alemania en esa época me hubiera dado el presupuesto para hacer eso? Me hubiera nacido antes y me hubiera dedicado a ser director de cine Y todo el mal cine al que le venía huyendo por el simple motivo de que nunca vi ninguna de sus películas Y es que, ¿por dónde empezar? ¿Cómo abordar la vastedad de un archipiélago cinematográfico con tantas playas dignas de perderse explorando? Y ante la duda, decidí ir hacia el origen del mito La chispa que encendió la llama del rechazo a Antibone Su primera adaptación de videojuegos y apocalíptico Genesis Zombie House of the Dead Una peli basada en el clásico shooter de arcade creado por SEGA Que por entonces contaba con dos entregas Ninguna de ellas... Toda la mitad del presupuesto Algo es algo Cerca de 10 subnormales... Algo es algo Me ligo a una vieja que sea millonaria Le digo que mi sueño es ir al director de cine Que la meto a la película a ella Y venga Que pague lo demás Y tiende a una isla para una rey fallida O sea, decir... Todavía es millonaria Tiene su fantasía de ser... De... Su fantasía... No cumplía de ser una actriz Ya está Es que esta peli se basa en House of the Dead Es como decir que el día de la independencia está basada en Space Invaders Y esperaba ver algo malo Pero eso no le hace justicia a una película que tomó miser... No te veo... No te voy a mentir Si hubiera sido para la intro de un juego Como la de Resident Evil 1 Hubiera funcionado Hubiera funcionado Si hubiera sido para una intro de un videojuego, eh Hubiera funcionado técnicamente Porque así comienza Resident Evil Así comienza Hubiera funcionado perfectamente Sentido por asalto Por un casting compuesto por desconocidos Y aderezado por un par de esas caras Que te dejan 10 minutos pensando Me encanta lo falso que se ve disparando Porque es como... Van Van, van Van Este tipo lo conozco de algún lado Una dupla de guionistas, autores de ignotos proyectos Salvo alguno que te suena por ser igualmente ofensivo a este Más efectos y vestuarios dignos de un mal parque de atracciones Junto a extrañas decisiones de edición Una historia inexistente Llena de agujeros y actuaciones dignas de trabajo práctico en primer año Cine Acompañada por un sinfín de errores flagrantes Todo esto forma un combo de ineptitud Que me dejó mareado recorriendo las 5 etapas del trauma Negación Esto no puede haber sido estrenado en cines Eno Delincuentes Depresión No quiero vivir en un mundo donde esta gente hace películas Aceptaciones No, es solo una película Y finalmente Aprendizaje A ver, para la época O sea, para la época ya habían salido películas Mucho mejores Pesadillas en la calle Las primeras de Jason Halloween La del exorcista O sea En ese momento habían salido películas Incluso más antiguas que en la época que salió esta Y eran mejores Con mejores efectos Mejor calidad Así que no hay excusa de que No, es que era cosa de la época No, porque hay películas de la época Que eran mejores Que son mejores que esta porquería Me llenó el pecho al invadirme esta noción Hacer una mala película es tarea sencilla Pero hacer una donde todo Desde lo más grande a lo más pequeño Está llevado a la peor expresión posible Es un milagro Una película perfectamente mala Sigue siendo una película perfecta Y en un mundo donde los milagros Genomorfo Bueno, la de Alien Me doy cuenta que cualquier película buena ¿Qué pero qué le pasó a ese? En un mundo donde los milagros no abundan Me doy cuenta que cualquier Parece que le dispararon Cualquier película buena Decente o simplemente entretenida Es menos notable que House of the Dead En su imbecilidad intachable Y si esas pelis son buenas Pero inferior es el mérito A la que estamos discutiendo Entonces House of the Dead No solo es una buena película Si yo voy a una discoteca A una fiesta ahí A literalmente A una sala de baile Y le hago eso a una chica Salgo de ahí preso Salgo de ahí preso Y ya con una condena De cárcel Para tres vidas House of the Dead Es la mejor película De todos los tiempos Sin dejar de ser obviamente Ah pará Antes de que te lo diga Suscríbete Dale like Seguime en Instagram Y comprate si te cabe Una remera misteriosa Ahora sí Créeme cuando te digo Que la mejor película De todos los tiempos Es una peli Que nunca debió suceder Y cambiecha Lo primero que vemos En la película Leyéndonos la mente Bol Cagué Segundo después Y con la primera tipografía Que les apareció en el After Effects Vemos el título Que da paso a este mamerto monotrópico Cruza entre T-Hawk Y el protagonista del video Howling My Soul Explicando la trama en off Los diálogos En este caso monólogos Parecen descritos por un alemán Criado en cautiverio Y luego traducidos por un bot Al inglés El cara detenido este Se lamenta por todas las muertes Que hubieron Y nos cuenta que Simplemente había venido a la isla Para una rave Los riesgos de escuchar Pusica de mierda Cuestión que ahí nomás Arrancan los créditos Que son básicamente Imágenes del videojuego Con un filtro horrendo De neón arriba Ni el grupo Canon Se atrevió a tanto Espero que te guste este pseudo-tecno Pseudo-industrial Pseudo-new metal Porque si no te estás por comer Un pseudo-pijazo Qué asco Pero qué asco todo eso Pero qué porquería Ni siquiera la película de Doom Hizo tanta blasfemia Ni la de Resident Evil Y mira que la de Resident Evil Son asquerosas Ni la de la serie de Netflix Qué asco Este que parece un papá soltero En película de Disney O interés amoroso De dos episodios En Grey's Anatomy Y su amigo que parece un extra En Matrix A punto de ser poseído Por un agente O alguien en el fondo De algún flashback de Lost Craig and Simon La escena está relatada Por T-Hockey My Soul Que de golpe Es un narrador omnisciente Tipo los personajes De Sunset Boulevard O Belleza Americana El detalle acerca De esos personajes Es que Están muertos Mientras relata Y por eso Tiene el poder de ver todo Este tarado social No tiene justificativo alguno Para saber lo que pasó En esa escena En fin Conocemos al resto De los fascinantes personajes Tenemos a Rubia Tonta Morocha Sin Definir Y Juana Teturrias Que aparentemente Es la ex de T-Hockey My Soul Y se separaron Para que ella pudiera estudiar ¿Por qué Morocha Sin Definir? Es Grima Posta No estoy inventando nada de esto ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde se conocen? ¿Qué quieren? V tiene una respuesta Para todas tus preguntas Pues tengo que estar tratando De tomarse un bote Para ir a la rey misteriosa Pero el bote no está Son cinco adultos A punto de embarcarse Hacia una isla Por un fin de... ¿Qué no es muy racista Que todos sean blancos Y solos O sea ¿Qué hubiera sido más racista? ¿No meter a una persona de color O meter a una persona de color Mientras que todos Mientras que todos Los demás son blancos? ¿Qué es más racista? ¿Meterla O no meterla? ¿Qué hubiera sido más racista? La semana entera Y todos su equipaje es... Ah bueno Literalmente es la única de color Que... Es la única de color Que veo ahí Todos los demás son blancos Ella es la única de color Que veo ahí Por eso te digo No sé si esto es racista o no Esta mochila Encuentra una invitación genérica Que literalmente dice Reunión La... Morochita Ah Como si no hubiera... Tienes hora de que sea guapa Han sido capaces De modificar el template Y viene con unas coordenadas Que si las buscaste Llevan al medio de Mongolia Solo por las dudas Decidí cambiar la E de East Por la W de West Y nos da el lugar correcto La isla de San Juan Cerca de la costa de Seattle Donde están nuestros personajes O sea Confundieron este con oeste Inutilidad perfecta Cortamos a la isla electrónica Donde hay una asiática ligera ¡Eh! 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 La DJ por motivos desconocidos Es la cantante Pop Beef Naked Y entre el público Tenemos a Luis Ah, o sea Que literalmente Tiene ese peinado de mierda Y no es cosa De la película Ah, mirá De Smallville Juntá a un boludo Que si fuera un videoclip De Offspring Alguien lo estaría Por empujar a una piscina Mientras Los cinco manavos Buscan un bote Que lo lleve Y encuentran a Clint Howard Un chabón Con literalmente 253 créditos de actuación Así que en vez de poner uno yo Compartime de que peli o serie lo recordás Y volvámonos a los comentarios De este video En un homenaje a su carrera Clint dice que no llevarán pasajeros Pero aparece el capitán Interpretado por Jürgen Si hay plata lo hago Prochnov Que también se clavó la friolera De 140 pelis Y la ruleta curricular Nos regala su participación En la boca del miedo Haciendo de Sutter Cain Acá es el capitán Que arranca haciendo acento irlandés Y después le da paja Y ya no lo hace más Cuestión que no los quiere Llevar porque el lugar se llama Eso explica por qué Este actor no es famoso No pudo seguir Una simple regla Que es Mantén tu personaje Si le pusiste un acento Manténlo hasta el final Isla del Morte Espana de la muerte Allí Aparentemente para estos gringos burros Nosotros decimos Morte en vez de muerte El protagonista Uno ofrece 600 dólares Marinero loco Dice que no hay suficiente dinero Para hacerlos volver a ese lugar El protagonista Uno sube la apuesta Y ofrece mil Eso hace cambiar de parecer Y de acento al capitán Que ahora suena alemán O sea Tomó 400 dólares Para que cambie de parecer Acerca de la isla de la muerte Esto pasa cuando ahorrás tanto Que hasta le pedís al guionista Que imagine barato Cuestión que están por zarpar Pero aparece la guardia marina Caminando Si la guardia marina Son el primo de Dan Aycro Y Dori del Valle Con un megáforo Está la casualidad Que justo en ese momento Quieren detenerlos Para revisar el barco Pero estimulado Por 40 pesos más Capitán multiacento Escapa a la velocidad De un hidropedal En los lagos de Palermo Mientras Luisa Lane Disfrazada de su Damasco Está por hacer la chanchada ¿A qué me recuerda eso? Había creo que una serie Que hacían lo mismo Tipo una persona Que se quejaba El otro Le sacaba dinero Y vale Ahora lo hago Oye no crees que esto es peligroso Sacaba dinero Creo que no es tan peligroso Es totalmente seguro O sea No recuerdo Si había una escena Casi parecida En otra película En otra serie Pero me recuerda mucho Algo Me recuerda mucho Algo Indeleble Mostrando Que tiene un pedido de Vol Acá es Luis Y le importa la guita Luisa A todo el que algo se acerca Burrujeando por el agua Su reacción Quedarse ahí Ya tienes atacado por el editor Con un par de cortes Y un gruñido Que supongo No sé Es un oso zombie O zombie Acto seguido Parte en pelotas A buscar a su novio Y si justo la estabas viendo En el cable Y la escena anterior Se te fue Antes de lo previsto Dejándote el ganso A medio cogotar Vol te hace la segunda Y te mete otro par Locura De hecho son tres Clint le da rubia Tonta Vol te hace la segunda Y te mete otro par De teteras De hecho son tres Ni caminas Ni caminas Y al terror Te ponía Tanta Pechonalidad Y mira Que caminas Y al terror Suena hacer eso Le da rubia Tonta A un crucifijo Para que se proteja En la isla Y se va Ella lo deja ahí ¿Sirve de algo Este objeto Más adelante? No Es enaza Mientras en el bosque Avanza Luis Azub De la más con Lane Que en algún momento Se puso la ropa Y boom Una mano de zombie Se apoya en un árbol Justo para la cámara Tiene una camisa Más nueva Y en mejor estado Que la mayoría De las mías Me pregunto ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué Se zombificó Este muchacho? No temas Hay una respuesta Le estornuraron Ella encuentra Una casa en medio De un claro Con lápidas y algibo Incluido Sí Giró mal en Panamericana Y terminó Un parque de la costa Desensatamente Ingresa a la mansión Embrujada Abandonada Satánica La puerta Se cierra Atrás de sí Estrepitosamente De todos modos Sigue Es una actriz seria Y sabe que debe Respetar lo que dice El guión Finalmente encuentra Justin Temperley Que también leyó el guión Y la esperó para morir Mirá lo que son esos zombies No lo digo en chiste Son inferiores en calidad A las momias De los matamonstruos En la mansión del terror Que entre paréntesis Es una de las mejores películas Argentinas de todo tiempo Mientras Otros jóvenes Calenturien Bueno Jóvenes Esta de monotributista Del 94 Que son atacados por un Un repasador fuera de foco Creo Ojo puede ser un zombie ¿Qué? Tributista del 94 Que son atacados por un Un repasador fuera de foco Creo Ojo puede ser un zombie Volvemos al bote Donde el capitán avanza Al menos en los planos generales En este insert Está completamente quieto Inútiles Tanto le costaba Encuadrarlo con el cielo de fondo Y prenderle un ventilador Que le mueva la gorra Finalmente llegan a la isla Bote mediante Desembarcan Y están listos Para pasar O ni tanto bro Tanto te costaba Comprar una pantalla verde Y ya está Literalmente Alemania Te está pagando La mitad del presupuesto Bro Tanto te costaba Comprar una pantalla verde O ya que sé Una pantalla azul Y ya está ¿Es en serio? Y si no Tenía por un ventilador Pues que sé Comprarte Comprarte Dos o tres secadoras Y ahí ya está Una sopladora de viento El fin de semana entero En una isla del pacífico norte En remera Y repito Con lo que sea Que traes titán ¿Y ese rebote? Cochila El surpreso sigue creciendo ¿Y ese rebote? Siendo con un par de zapatos suyos Que da paso a los cinco genéricos Caminando bajo la luz del sol Y ¡Tadá! Escenas siguientes de noche Y llegan a la regla El lugar está devastado No hay música ni gente La respuesta de rubia tonta Tieturria se encuentra En una remera bañada en sangre O sea Devastación No hay gente Restos ensangrentados De ropa Conclusión No era la más inteligente Del curso Vención aparte Para el brindis Más incómodo Que he visto en mi vida Inútiles Ni brindar Pueden la concha De sus mascotas virtuales Manga de soletes culturales Cuestión que la siguen pasando Me pides mucho Me pides mucho Y el grupo se divide Unos van a explorar Mientras rubia tonta Se queda con protagonista 2 A todo esto Marinero loco Intenta descargar el contrabando Y es asesinado Por Creo que es una silla mal tapizada Ojo Puede ser un zombie Los tres quíntuples De protagonismo Avanzan por el bosque Mientras otro brazo Con camisa estampada Nos deja saber el concepto De terror en la mente de Ball Zombies bien vestidos Abofeteando coníferas De repente A todo esto Rubia tonta Espera a protagonista 2 Que se fue a echar un cloro Entre los árboles Pero el editor La ataca con una descarga Feroz de reencuadres Y planos de zombies Que están en otro lado En fin Avanzan hacia la casa Y una figura misteriosa Asoma entre las ramas Es el sleep note Número 9 Andy Anderson El que toca el guido Toca pero no se escucha Como esto dos chantas En fin Número 9 Mira un toque a cámara Y se va De turrias entra a la casa Detrás de la puerta Ven con un hacha Protagonista 1 Lo ve desde afuera No se como hizo Y se arma una pequeña trifulca Con T-Hockey My Soul Que está parapetado Ahí contra los zombies Aparentemente Con la puerta abierta T-Hockey My Soul Sobrevivió Junto al primo De Ethan Hawke Y la china yankee Apoyados por una conveniente Cámara Que lo registró todo T-Hockey My Soul Nos cuenta que los zombies Se comieron a la rave entera Y que el resto Quiso escapar Hacia el barco Me dijeron El chambiador Pensé En el toque Pero ya no estaba ¿A dónde fue? ¿Qué pasó con él? Misterio Clip del videojuego Mediante cortamos al barco Del capitán multiacento Que está seco Bajo la lluvia Y fumando el habano eterno De Willy Wonka Mientras se le acercan Unos zombies De vuelta en el bosque Que no sé dónde queda Pues muy profunda El agua no es Mientras se le acercan Unos zombies Pues muy profunda El agua no es Eh Que un bote Esté tan cerca De la orilla Eso ya es como Que el barco Encayó Eso ya es como Que el barco Encayó O sea Yo no soy Yo no soy navegante Ni experto En navegación O lo que sea Pero yo creo Que un barco No debería estar Tan cerca de la orilla Yo creo Que un barco No debería estar Así de cerca De la orilla Hola 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 Y esos músculos Yo quería estar Así de fuerte Capó De puro Chambiar Y sin ir De vuelta En el bosque En el bosque No sé No sé dónde Queda Pero a diferencia Del bote Acá no llueve Los mamotretos Estos se cruzan A unos zombies Veganos Que los dejan pasar Eh Es una lluvia pasajera Es una lluvia pasajera Llueve aquí Pero allá no llueve Suele pasar Eh Suele pasar Suele pasar Yo donde yo vivo Aquí no llueve Pero me voy a otro pueblo vecino Y está lloviendo Suele pasar Suele pasar Y llegan al campamento Encuentran un baño químico moviéndose Y lo abren para que salga No No es el guión Es protagonista Todo salpicado de caca Aún en medio de una crisis absoluta Todos se le ríen Y el primo de Ethan Hawke lo graba ¿Quién sos vos? ¿Quién es nadie en esta poronga anónima inexplicable? Rubia tonta que estuvo escondida atrás de una carpa todo el rato Sale con la peor aparición de un zombie alguna vez narrada Y le fractura el cuello al primo del tacón Adiós Nunca te olvidaremos ¿Quién carajo sea que haya sido? Tengo que preguntarme cómo carajo la convirtieron en zombie Si no tiene una sola marca de mordiscos Deben ser zombies veganos evangelistas Rubia tonta está por atacar Pero aparece A ver, tiene la cabeza aquí rota No sabías que estaba ahí Bueno, estaba ahí Y le mete un tiro ¿Qué vos qué decís? ¿Tiene un arnés ella? Acostumbrada a lidiar con zombies por años De patrullar las costas marplatenses Donnie remata a Rubia tonta de un corchazo en la cesera La reacción de su novio es conmovedora Pero eso no es desperdiciar balas O sea, si tenías un rifle ¿Por qué no le disparates de una vez a la cabeza Sino que al pecho? Porque si no eso sería desperdiciar balas Literalmente Desperdiciarte una bala de rifle Para después desperdiciar otra bala de pistola De vuelta con el capitán multiacento Se le acerca un zombie buceando Como si fuera un episodio de The Swimming Dead Es el primer muerto que veo en mi vida aguantando la respiración ¿Qué pasa cuando el maquillaje te alcanzó para dos zombies Pero querés matar una docena? Fácil Agarrás uno y lo reciclás ocho veces Sí, este zombie con red de pesca negra Es protagonista de ocho muertes en la misma escena Estamos hablando de Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Sabés cómo? Eran los hijos de Apu 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 Entiéndelo Eran los hijos de Apu Por eso que todos eran iguales Oye, pero no que los de Apu eran de color Es que como este se desvivió Está contravivido Se pusieron pal ¿Cómo se llama esta técnica de filmación? F*** yourself El capitán cierra la escena reaccionando Como un tipo que abrió la heladera Para entenderse que ya no hay más en parada Slipknot número nueve acecha al grupo que va por el bosque Un zombie le grude a la cámara Y no pasa nada Va a meter más tarde El zombie palmeador de coníferas con camisa Revela su rostro y comienza el ataque El cual por ahora consiste en un plano de alguien disfrazado En algún lado girando a cámara Pero vamos a decir No es muy racista que la única persona de color sea la mujer ¿No te parece eso racista? O sea Todos los demás personajes Los zombies son blancos o pálidos Y la única de color es la morocha esa ¿No te parece racista? Por eso te digo Era racista meterla Era racista no meterla La línea es muy delgada La línea es muy delgada Mientras los dientes se le ven por abajo de la máscara Los héroes siguen corriendo Mientras los monstruos se dedican a hacerle gesta Esta vez zombies alienígenas Estos a la cámara sin consecuencia Son zombies tiktokers Bueno, tiktokers, ¿no? Finalmente llegan al barco Que claramente cambió de locación para esta escena Porque no había muelle cuando llegaron El barco aparentemente está infestado por zombies Protagonista uno que ahora es sordo Corre hacia el agua para lanzarse en pos del bote Mientras todos Todos le gritan que no lo haga Enseguida saltan los swimming dead a buscarlo Y uno de los zombies es Sí El hombre que nació para no morir Zombie de red negra El mejor personaje Hermano, estás desperdiciando las balas otra vez Está desperdiciando las balas otra vez Toda la peli Protagonista uno está atacado por un punga subacuático Pero le vuela en la cabeza ¿Quién? Es el capitán multiacento Que cruzó a nado Pero está más seco que la piba Que llevaste al cine para ¿Dónde sacó esa arma militar? Pero de A ver esto pensando que esa noche la ponías En el bueye Tijoki Mike Soul pata a un zombie Que no llegó a ver bien Pero creo que es Sí Zombie de red negra El inmortal Mientras en la otra punta La china yankee es atacada por Ya no sé qué decir Bueno, mientras zombie de red negra Lucha contra china yankee El capitán le dispara Zombie de red negra Mira, yo creo que Yo creo que se tomaron muy en serio lo de Y si hacemos una película Basada en un videojuego Vale, ¿y cómo la hacemos? Como sale en los videojuegos En los videojuegos siempre reutilizan Al mismo zombie Más de una vez Así solo tenemos que pagarle A un actor ¿No cree que eso es un poco Malo? Si Willy Wonka lo hizo ¿Por qué nosotros Nosotros no? Si Willy Wonka lo hicieron ¿Por qué nosotros no podemos? Bueno, ahí tienes un punto Negra Sí Lo mata dos veces más Mientras zombie de red negra Versión cuántica Sigue luchando contra china yankee Y capitán multiacento Finalmente Le vuela la cabeza Ahora sí Es el fin Me está jodiendo Ok, bueno Zombie de red negra Muerte a capitán multiacento Y muere definitivamente Por vigésima vez Protagonista Uno sale del agua Y se la agarra contra un zombie muerto Que enseguida le devuelve la crítica Con un baño de ácido El cual le deja el rostro a la miseria Doris del Valle Decide ir a buscar su bote Junto a protagonista ¿Pero qué? El rostro ¿Qué? ¿El vomito era ácido? ¿O qué? Protagonista 2 ¿Por qué no van todos juntos Y se las toman de la isla de una vez? Misterio táctico insular Teturrias le pide al capitán Que los ilumine Sobre la leyenda de esta isla Y multiacento Se lance hacia un flashback En blanco y negro Con imágenes de archivo Incluidas Acerca del pelado de Brazers Quien era un hereje español Experimentando con los muertos Me estás jodiendo Me estás jodiendo Que el pelado De Brazers ¿Este güey ya está muriendo de hambre o qué? O sea Este güey Ha hecho un chingo Pero un chingo de videos Déjame adivinar El capitán sale Entra una mujer Y Y el otro se libera Con el poder De su De su emote de berejena ¿No? Déjame adivinar Llamado Castillo se armó Es sí La clase del hombre Que encontrarías en un juego de fútbol Que no pudo pagar los derechos Para usar jugadores reales O en el guión de algún gringo Que agarró dos palabras en español Le agregó una S Y ¡Voilá! En fin Castillo se hermano Seguramente mi alias en el futuro Está encadenado Y lo visita el capitán del barco Parece el comienzo De la peor porno Que viste en tu vida En fin Por algún motivo Se acerca el prisionero Que lo ahorca con sus cadenas Y multiacento Termina de contarnos Que Castillo se hermano Mató a toda la tripulación Desembarcó en esta isla Esclavizó a los nativos Y le puso su nombre A la avenida principal Y dos hospitales Protagonista Dos justadores del valle Nos regalan una nueva Caminata de personajes Por el bosque Adiviná qué pasa A Encuentra a Pipi Cafiero El gnomo sindicalista B Llegan al bote Sin complicaciones O Respuesta correcta C Son atacados por zombies Protagonista dos huye A Vol le pinta Hacer un plano Tipo Go Pro De su rostro Y el de los monstruos No le debe haber gustado Como quedó Porque es la primera Y última vez Que aparece ese recurso Un zombie salta Pisando esta plataforma Que si le pones mucho esfuerzo Por ahí no la ves Protagonista dos Se convierte en el plato del día Y qué carajo fue eso Aparentemente A Vol le pareció copado Graficar la muerte De Protagonista dos Metiendo un plano Del personaje Girando como un Funko Pop En una vidriera La escena termina Con número nueve Gruñendo a cámara Desde las ramas Eso es todo lo que vas a hacer papu Gruñir a la cámara Desde una ligustrina Con un jardinero resentido Ay no más Dory del Valle Vuelve y comunica Que su barco ha sido destruido Que no le pagan mucho Acto seguido Le comunica a Protagonista Uno que es su mejor amigo Muerto La reacción del muchacho Y el resto del grupo Es desgarradora Esto hace que el acento Del capi Oigan Su amigo murió Los otros Oigan Que no me escucharon Su amigo murió Ah no Si si Te escuchamos la primera vez Si no que No nos pagan lo suficiente Para preocuparnos demasiado Capitán Mutia Russo Let me introduce you To my little friend Y pase a mostrar De que se trata su contrabando Ah bueno Capitán Turbina Te voy a decir Lo más El grupo decide Armarse hasta los dientes Llegar hasta la casa Y resistir ahí ¿Por qué mierda No intentan recuperar El barco De Capitán Multiacento Y huir Si de todos modos Van a tener que enfrentarse A una horda de zombies Misterio logístico Guerrillero zombie Y ahora comienza Una secuencia explosiva De proporciones bíblicas Olvídate del día De ir rescatando Estaban estadounidenses Tenían que hacer Una escena De batalla campal De conquistando una tierra La batalla De termópilas En 300 O la misión suicida En senderos de gloria Te presento La balacera eterna Frente a la casucha Con lápidas Y aljibe De house of the land 11 minutos de caminata Para recorrer 20 metros Con más tiros Hermano pues ¿Cuántos cartuchos tenían? Un enfrentamiento Entre la barra De brown y morón Al rainbow de Estribillo insoportable De rap metal Que vas a aprender A odiar más Que la melodía De tu despertador Un lunes a la mañana La escena Tiene toda clase De zombies Tenemos a zombies Sin convicción Que se cubre la cara Están estos del fondo Que caminan mirando Tal vez son turistas Ojo Por ahí son pelotudos Después tenemos a estos Quietos directamente Vinieron por el cheque Y está este trigo Que me cuesta No Son los enemigos Que están de fondo Pero nunca dicen nada Ubicar a nivel Solo están para Aparentar Que hay muchos Y ya está A la izquierda Uno que parece un borracho En Cabo Polonio Con los pantalones rotos Atados con un cordón El del medio Que se le achicó la campera Y parece un ingeniero Por ejemplo Es como en el juego De Resident Evil 4 Vos recuerdas que Cuando estabas en la cabaña Con Luis Y todo esto Que aparecen En la cinemática Aparecen como si en zombies Pero después en la cabaña Solo entran como unos 15 20 Y ya está Pues básicamente Es así Solo están ahí Para aparentar Que hay mucho Que murió una tucha Y finalmente este Que se clavó una bolsa De arpillera templaria Miralos Hace 10 minutos Eran unos anónimos Unidos por el amor A la música electrónica Que nunca habían tocado Un arma en su vida Dos escenas más tarde Parecen 5 burkas Veteranos con balas infinitas ¿Sabías que esta clase de plano Se filma sobre un dolly? ¿Una especie de carro Guiado por una vía? Bueno Si no lo sabías Mirá para abajo Ahora lo sabés ¿Y por qué verga Los zombies que dos escenas De atrás parecían El Cirque du Soleil Ahora involucionaron A la zombie lento Versión beta? La explicación es F*** yourself Bueno Ball nos regala Otro plano giratorio inexplicable Con el personaje Sosteniendo un revólver Aunque en la balacera Lleva una metralleta Mirá lo que son estos zombies Se ven más sanos Que la mitad de mis amigos Se te acabó el maquillaje Tirale un poco Te imagino Que se acabó el presupuesto Te imagino Que se acabó el presupuesto Oye Pueden estar haciendo La de Walking Dead La de Si fijo ser un zombie Tal vez estos zombies No me hagan nada Un poco de ketchup En la cara Algo Además La actitud Caminan como alguien Que no encuentra el auto En el estacionamiento De un shopping Mientras no para De sonar la misma puta frase De Turrias Dispara con su escopeta Cámara Y obtiene un plano giratorio Donde sostiene Una pistola Toris dispara su ametrallador Y le da un plano giratorio Con el arma equivocada Como Dios manda Borochas sin definir Esgrime dos pistolas Al unísono Plano giratorio Con escopeta ¿En serio Le cambiaron ¿En serio Le cambiaron El arma? O sea Lo otro Tenían armas Armas de largo cáncer Venga Pistolita La morocha Tenía dos pistolitas Poner una escopeta Poner una escopeta Que es la única de color Poner una escopeta Las leyes de la estadística Dicen que no podés Pifiarla toda O sea Es un verdadero Milagro Igual el cambio de armas Ocurre también en la escena Pistolas El plano siguiente Escopeta Todo mientras sigue Sonando la misma frase Me imagino A ver Luz Cámara Acción Disparo Corte La toma se queda Bueno muchachos Descansen Día siguiente Vale Ayer tenías Las pistolitas Pero hoy ¿Qué quieres? ¿Pistolas O escopeta? ¿Escopeta? Vale Toma escopeta Acción Dispara Vale Corte El plano se queda Impriman De golpe se larga a llover Esta piba que estaba Yendo a una convención Haciendo cosplay del cuervo Es confundida con un zombie Y la caga de tiro Teehawk y my soul Dispara sin lluvia Los zombies reciben tiros En medio de un diluvio Plano siguiente Dejó de llover Morocha sin definir Es atacada con un martillo Esposta me sorprende El expertise marcial De lo que yo creí Eran 5 Pero bueno Ni Scary Movie Se atrevió a tanto Ni Scary Movie Mira que Scary Movie 2 Hicieron una escena Como Matrix Y también en el 1 Boludos cruzando el CDC Bueno Mirá el zombie de este bot ¿Qué decís? Tiene un arnés Y por qué mierda Sigue apareciendo Y bajeres Mirá el zombie de este bot ¿Qué decís? Tiene un arnés Y por qué mierda Sigue apareciendo Y bajeres del videojuego Otro zombie salta Ayudado por una plataforma Que nada Al menos A esta le pusieron Un helecho adelante Morocha sin definir Atraviesa tres zombies De un extraño escopetazo Luego le clava un hachazo En el medio del pecho A otro ¿Dónde está saco el hacha? Historia de origen Sobre esta piba Decime que es una ex KGB China Yankee Sigue repartiendo Como si fuera un congreso De cipas Claro Tenía que ser Claro Como es China Debe saber pelear A patada y puño limpio ¿No? Y finalmente Llegan a la casa Pero está cerrado Los zombies Se comen a China Yankee La reacción de Teehawk Y Max Owl Es un material de Oscar A todo esto ¿Te acuerdas del primo De Donald Crow Y bueno Volvió En forma de zombie Y Doris le mete un tiro En la cabeza La otra Mira Ni me caía bien Mira No te voy a mentir Ni me caía bien Pum Ni me caía bien Ni me caía bien Y la dejan troceada Como para la góndola De menudos ¿Y por qué Unos zombies Utilizan hachas? Afuera Sigue el caos Nunca vi un zombie Más perdido Que esta señora japonesa Es que no ve Obvio 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 O sea Ya que es el único Personaje de color ¿Por qué no le hacemos Que tenga ya Una vez Un romance? Del otro lado Teehawk y My Soul Discuten con Teturrias Y también se ponen A chapa En frente Pero ¡Eh! 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 ¡Que están rodeados De eso! Lo vato Es que traigo El emote de Benignana Como una cachiporra El cuerpo mutilado De Doris Momentos más tarde Teturrias Encuentra un libro En algún lado Y por algún motivo Decide leerlo El libro Escrito por un oficial Del barco Cuenta que Castillo De la concha De su hermana Mató a todos Desembarcó Y luego incendió La nave Entonces me pregunto ¿Quién poronga Cómo y cuándo Escribió el libro? No F*** yourself Todos se van a revisar La casa Y dejan al capitán Con una sola bala Fuera de foco Inutilidad Intachable Enseguida Encuentran un laboratorio T-Hockey My Soul Mira un microscopio Y nota Una bala Que posiblemente A saber Si es del mismo calibre Que el arma Que tiene 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 El multi El multiacentos ¿No? A saber De mutante Mirá vos che ¿Qué carajo me importa? Hay un zombie En una camilla La nariz del actor Nada Está ahí Mi tío Walter Borracho En navidad Tiene más cuidado Disfrazándose de papá noel Que estos hijos de puta Para ver hospitales De negro ¿No? Capitán multiacento Escucha el llamado De marinero loco Y sale a ejecutarlo Enseguida Se le suma T-Hockey My Soul Así Re tranquilo Como mi vieja Saliendo en ojotas A sacar la basura El capitán Decide sacrificarse Por el resto Con un cartucho De dinamita En el proceso Vuela la puerta de entrada Revelando que en realidad No es capitán Sino reverendo Reverendo pelotudo Enseguida Se parapetan En un cuarto Que por casualidad Tiene un barril de pólvora Al mismo tiempo Que entran de nuevo Enseguida Se parapetan En un cuarto Que por casualidad Tiene un barril de pólvora Lo de la marca ¿Es en serio? ¿O simplemente Lo haga O simplemente Lo puso El wey Que editó el video Simplemente por los jajas O sea No es en serio Barril de pólvora Al mismo tiempo Que entran de nuevo Al laboratorio Y no sé bien por qué Pero Morocha Sin definirle Dispara un tanque Donde hay una criatura Y la sangre del acuario Revive a los Y porque Es porque Porque gasto No vale romper eso No hubiera sido mejor Simplemente Boom y ya está Zombies Si pensás que estoy inventando Algo de esto Mirá la película Bueno como si fuera Mirá la película Una necrogía Ahora hay zombies Por delante Y zombies por detrás Pero bancá Porque A eso llamo Buena suerte El protagonista Uno que ya no quiere vivir Con ese cutis Se deja agarrar por un zombie Y decide morir por el resto Disparándole a un barril de pólvora El cual no tendría por qué flotar Pero a esta altura Allá de Cilar Fil La Tiene sentido Porque ese barril de pólvora Es antiguo Es antiguo O sea A saber si esa cosa funcionaba La casa entera Vuela a la mierda Incluyendo Es la puerta de entrada Esa que voló Hacia adentro Hace dos minutos La casa entera Vuela al carajo Y se incendia Mientras el trío restante Recorre las catacumbas Aparecen unos zombies De musgo Que son por lejos Lo mejor de la película Y por ende Están solo unos segundos Por ocho Te imaginas que todo se fue Se fue en ese presupuesto Juan que Bobby Si Protagonista 2 está vivo Aunque Plot twist En realidad es número 9 Que a su vez Es castillo de la concha De su hermana Usando una máscara de piel Sacala del ángulo Tom Cruise Y ahí llega la mejor frase De toda la película Creaste todo para ser Créaste todo esto Para ser inmortal ¿Por qué? Para vivir para siempre O sea Ser inmortal Ser inmortal ¿Por qué? Para vivir eternamente Al toque Pinta rebelión Y te zurrias En sarta número 9 Pushen Y Tee Hawking Más soul Lanzan una granada Debe ser una de esas Que hacen avanzar el tiempo Porque de golpe Pero mirá esa explosión Pero mirá esa explosión Y hasta en cámara lenta Puebla toda la garcha Pero número 9 Se niega a morir ¿Te acuerdas que al comienzo El mamerto monotrópico este Dijo que su ex Lo había dejado Para estudiar esgrima? Bueno Fue algo que agregaron Para que esta junta escena Tenga sentido Luchan un poco Y finalmente Número 9 La chula a las mollejas No se queda quieto El tiempo suficiente Como para que Tee Hawking My soul Jorra y lo decapite Pero El cuerpo sigue vivo Teturrias le pisa la cabeza Y fin del juego Más tarde llega Pero no le atravesó El corazón Hay unos agentes Uno se llama G O sea Es un personaje del juego Wow Y mientras se va con teturrias Tee Hawking my soul Revela su apellido Si Yo creo que Esta herida No es como para que esté viva A ver No soy médico Mira que yo no soy médico Pero yo creo que Una herida así No es para que estés viva Disculpame ¿No? Chido Kurian Es en realidad El doctor malvado del juego Y todo esto es una precuela Chupame el páncreas Película Bueno Vos en off De por medio Nos enteramos que De algún modo Antes de llegar el helicóptero Tee Hawking my soul Revivió a Teturrias Con el suelo de número 9 Fin Así termina la película Más perfecta alguna vez hecha Y solo le queda Una cosa Pero mirá ese movimiento Mirá esa explosión Yes Perfectamente mal Es tan mala que le doy un 10 Te gustó el video Se te soundificaron las neuronas Es tan mala que le doy un 10 Es tan mala que le doy un 10 Es tan mala que le doy un 10 Excelente Excelente Me parece más que Más que fenomenal Más que fenomenal Se te humpomenal Sane Más 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 Más